¡Suscríbete al canal! 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 cinturón que va en el lateral el cinturón yo no sé si si pegarlo con súper club o algo porque es una pieza que bueno no se tiene que tocar no pero en los traslados y tal si te vas a vivir a la casa o tal pues a lo mejor se te puede perder por el camino sacamos también el pie que el pie es gordísimo creo que es el pie más gordo que jamás he tenido vamos a ver se encaja aquí vamos a ver si no cuesta mucho porque el torso me ha costado meter muchísimo este también estoy viendo que viene un poco tarado de fábrica no no viene muy bien es como que alguien lo ha mordido ahí bueno a ver si lo puedo encajar bien a ver vale queda justo queda justo perfecto vale tenemos la figura ya la figura es espectacular es ahora ahora la pondré con otras figuras incluso el el pie viene con un número de serie cosa que nunca había visto a ver si coincide con el de la caja no coincide el pie es durísimo es plástico duro bueno aquí aquí tenéis la figura aquí la tenéis detrás con los típicos fungos que tengo pero bueno para que luego veáis el tamaño voy a a enfocar bien la figura desde 20 talos de todos los ángulos posibles de cerca para que veáis ese acabado que tiene muy muy bien al tacto he de decirlo el pie es súper grande súper grande pero no hay ningún la figura no tiembla en ningún momento como si pasa con otras tantas figuras que tiene unos pies lamentables muy mal diseñados este esta figura la puedes mover como quieras que no se va a caer está muy bien planteado todo bien diseñado y eso es un punto muy positivo porque al final tienes muchas figuras que si tiembla un poco la vitrina o lo que sea caen todas de cabeza o caen en hacia atrás es un coñazo y aquí podéis ver la figura pues desde varios ángulos no es 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 muy saiyan es muy es muy top no esta figura incluso incluso las cejas donde terminan las cejas han hecho a ver si se porque también han hecho así como medio pelo medio color carne no que también está muy bien no las almohadillas de del chaleco muy curradas con volumen es es una figura realmente top es me encanta esto muy contenta con esta con esta adquisición la verdad y ahora pues voy a compararlas no la voy a poner otra vez de frente a ver cómo se ve desde aquí hay gente que dice que sean muy oscuras bueno dentro de todo yo lo veo bastante bien la voy a comparar pues con quien la tengo que comparar con goku y con y con vegeta vegeta solo tengo este vegeta manga dimension en super saiyan goku lo tengo en estado normal estado base pero bueno os podéis hacer una idea ahora ha salido una figura de vegeta prácticamente igual que esta que tengo pero el estado base también con pelo negro pero no voy a comprarla para tener una figura igual clónica se me ha escapado un tranks eso sí lo voy a decir y me habría gustado tenerlo pero se acabó y llevo tanto gasto que no 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 es plan de comprar más figuras y aquí tengo la vitina tengo que reordenar la no y dejarla un poco así como la veis ahora tengo que reordenar la pero bueno esta ciudad de golleta ocupa bastante ocupa mucho pero luce genial como todas luces de maravilla todas lucen muy bien juntas y es una colección que bueno las manga dimensiones parece que llevan años en el mercado y parece que de momento pues está la cosa muy bien más en dos figuras impresionantes como éstas y nada hasta aquí llega el vídeo si os ha gustado como siempre dejad comentario like y si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo siguiente apertura hay tienen que llegar más figuras un saludo